Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de uno de los equipos más exitosos del fútbol en Dinamarca. Nos estamos refiriendo al Bronbif. El Bronbif, también conocido por su abreviatura, es un club de fútbol profesional con sede en Bronby, en las afueras de Copenhague, la capital de Dinamarca. El club se le conoce en países de habla alemana como Bronby-Copenhague. El club fue fundado en 1964 como un equipo de aficionados en la sexta división de las once que componen el fútbol danés, tras una fusión entre dos clubes locales de Bronby. En su haber, están la conquista de diez títulos de Liga Nacionales de Dinamarca. A esto hay que sumar, siete copas, cuatro supercopas, y dos League Cups de danesas. El club empezó a enirse a la primera división danesa de fútbol en 1981. Desde la fundación del Fútbol Club Copenhague en 1992, los dos equipos de la capital han tenido una rivalidad feroz, y disputan el clásico Diu Firm, que atraen a las mayores multitudes de espectadores en el fútbol danés. De 1985 a 2005, el club ganó el campeonato de liga diez veces, y desde 1985 el club solo ha terminado fuera de los tres primeros puestos en cuatro ocasiones. En ese periodo, el Bronby ha ganado al menos un trofeo, o una medalla cada temporada excepto en 1992, 2012 y 2013. El Bronby siempre ha jugado sus partidos de local en el estadio Bronby. Fue una de las condiciones de la fusión de los dos equipos locales. Si era una promesa del alcalde municipal para construir un estadio, y en 1965 ya estaba listo para que el club jugara. Después de la aventura europea, el club completó la ampliación del estadio en 1992, lo que le permite albergar un total de 22.000 espectadores. En mayo de 1998, el club compró el estadio por 23,5 millones de coronas danesas, y de inmediato pasó a modernizarlo. En 2000 todo se normalizó y se construyó a la misma altura, lo que permite una capacidad de más de 28.000 espectadores en los partidos de competiciones nacionales, y de 22.000 en los partidos europeos. En 1977, el Bronby subió a la segunda división, y fue uno de los clubes que más rápidamente se adaptó, a los nuevos tiempos del fútbol en las ligas de Dinamarca en 1978. Finn Laudrup, el padre de Misael Laudrup, regreso al Bronby en 1981 mediante un contrato profesional y, tras una temporada en la que marcó 85 goles en 30 partidos, el Bronby logró ascender a la primera división danesa. Finn Laudrup terminó su carrera a los 36 años, pero en su lugar su hijo, Misael Laudrup comenzaría su carrera con éxito en 1982. El Bronby terminó en cuarto lugar, y Laudrup como tercer goleador con 15 tantos. En 1983 Laudrup fue vendido a la Juventus, en el traspaso más caro hasta entonces en Dinamarca, brindando una buena base económica al equipo. Tras solo cuatro años en la primera división, el equipo ganó su primer campeonato en 1985, y jugó su primer partido europeo, en el que venció a Lombet de Budapest por 4 a 1. En la Copa de Europa de 1986. Ese año se continuó con la profesionalización del club, cuando se firmaron 10 contratos de tiempo completo, y el club entró a la bolsa de Copenhague en 1987. Durante la segunda mitad de la década de los 80, el Bronby dominó la liga de su país y no finalizó por debajo del segundo lugar hasta 1992. La base del equipo, fue la columna vertebral de la selección danesa, que posteriormente ganaría la Eurocopa 1992. En 1990 el Bronby contrató al ex capitán de la selección nacional, Morten Olsen, como entrenador. Bajo su dirección, la Copa de la UEFA de 1990 a 91 se convertiría en el punto más alto en la corta historia del club, destacando las victorias sobre el Eintracht Frankfurt, el Bayern Leverkusen, y el Torpedo de Moscú. En este torneo el club logró alcanzar las semifinales, partido en el que se enfrentó a la Roma italiana, y en el que un gol en el minuto 88 de Rudi Foller, impidió al Bronby jugar la final. En este equipo destacaban entre otros, el portero Peter Schneisel, que más tarde iba a ser deportero titular por muchos años del Manchester United. El año 1992, fue el peor de toda la historia del club, pues la adquisición del banco Interbank, le abocó en una crisis financiera. A largo plazo se inició plan de rescate para salvar al club, pero estos acontecimientos influyeron en el rendimiento del equipo y el campeonato, que pasó a llamarse Superliga danesa, y que el equipo no ganó de nuevo hasta 1996. Un factor importante para la economía del club, fue que el Bronby fue el primer equipo danés en clasificarse para el nuevo formato de la Copa de Europa, ahora llamada Liga de Campeones de la UEFA. En 1997, logra otro éxito en la Copa de la UEFA, al llegar hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por el Tenerife español. Misael Laudrup fue entrenador en la temporada 2002-03, causando sensación en el club, ya que Laudrup volvía a su club de la infancia. En las competiciones nacionales, logró ganar el doblete, la Liga y Copa, en 2005, siendo hasta hoy, su última liga danesa ganada. En mayo de 2006, Laudrup anunció que, no aceptó el contrato de un año de extensión que le ofrecía el club, por lo que abandonó el club en junio de ese año. Logró ganar su única Royal Leage Escandinava en 2007, al ganar en la final, a su rival de toda la vida, el Copenhague. El Bronby se ha convertido en un habitual en competiciones europeas. Los últimos grandes éxitos del club, fueron la conquista de la Copa danesa en 2008 y 2018. Y esto es todo por hoy amigos. Espero que os haya resultado interesante, conocer la historia de este club histórico danés, el Bronby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.